¡Lucharán! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Es la Wave Flash! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Y vamos! Algo que destaca mucho a la gente tlaxcalteca y a la gente mexicana Es que hay gustos diversos Hay gente que le gusta mucho el fútbol Hay gente que le gusta mucho el fútbol americano Hay algunos otros que incluso por deporte les gusta asistir cada 8 días al table dance Y también habemos otros que nos encanta mucho La lucha libre Que sin duda alguna es parte de la gran cultura mexicana Aquí en Tlaxcala también hay grandes exponentes de la lucha libre En esta ocasión nos encontramos aquí en San Diego Metepec Venimos a visitar a una leyenda viviente A una persona que le tocó compartir cuadrilátero con Blue Demon Le tocó incluso compartir algunas palabras con la gran leyenda El Santo, el enmascarado de plata Nos encontramos aquí para platicar con nuestro buen amigo El guerrero Inca, Don Beto Que fue luchador profesional Orgullosamente oriundo de estas tierras tlaxcaltecas Él ya se jubiló pero no se alejó del negocio Sino que ahora también se dedica a la elaboración de máscaras de luchadores Yo soy su amistoso y buen vecino Miss Conde Bienvenidos a un capítulo más de Dando el Road Detrás de la cámara el buen Steven Bienvenidos y vamos juntos a aventarnos de la tercera cuerda Ya nos encontramos aquí con la leyenda viviente El guerrero Inca oriundo de Tlaxcala Don Beto Señor, buenas tardes Buenas tardes Fíjese, estoy yo muy contento, estoy feliz de conocerlo Tuve la fortuna de ver el video que hizo usted con Matt Hunter Y sin duda yo quedé ese día impresionado Porque no sabía que había un luchador aquí en Tlaxcala Una persona con una gran trayectoria Y pues mire, por azares del destino ya se nos dio el estar aquí compartiendo Y de verdad me da mucho gusto Ah, muy bien, sí, claro que sí Ahora sí dijeran por ahí en mi pueblo Vamos a iniciar con el principio ¿De dónde nace el gusto por la lucha libre? ¿O por qué llegó el punto de decir Me voy a dedicar a los cuadriláteros? Esto fue al principio de... Iba yo en la primaria Cuando pues yo sufrí mucho por... de bullying ¿Qué? ¿Se pasaban de lanza con usted? Muchos de mis compañeros de la escuela y todo eso Como yo fui a una escuela Muy aparte de aquí de San Diego En otra población En San Lucas, Cuauhtelulpan Mucha gente era celosa de que otros... Otra persona de otro pueblo fuera a esas... a ese pueblo Entonces me volvaban mucho De ahí me nació la idea de que yo algún día tenía que... De rajárselas, dijera el chavo De defenderme Claro Eran varios de por sí puros montoneros Sí, claro Entonces yo no me podía defender Pero ahí me creció la idea de que algún día tenía que... Defenderse, claro Sí Paseé a la secundaria Encontré a un amigo también de la secundaria Leía las revistas de lucha libre Ok Y de ahí ya este... Hacíamos las... las llaves que veía yo en las revistas Hacíamos las llaves, las caídas y todo eso De ahí empezó mi nacer de... Su gusto De hacer luchador Oye, y por ejemplo, ahorita que dice usted eso, Don Beto Nunca se lastimaron así de... pues de chamacos Se te hace fácil todo, ¿no? Sí, cómo no Hubo lecciones, algunas lesiones Algunas... ahora tengo un... esta parte lesionado Pero... pues es parte del oficio Parte de la lucha Prácticamente, Don Beto, usted inició O le empezó a llamar la atención por... A lo mejor va a sonar feo la palabra Pero sí, como dijeran por ahí, darles una cucharada de su propio chocolate, ¿no? Claro que sí A los bullies Claro que sí Pero a usted le empezó a gustar... ¿Dónde llega la parte de... voy a profesionalizar? Empezamos a hacer en la secundaria Los maestros le dieron... pues gusto de que ya éramos... este... empezamos a... Dar sus demostraciones A entrenar lucha libre Ok, claro Después, ellos mismos mandaron los maestros Nos mandaron a hacer un ring Para que un día del día del estudiante Hicimos una... una exhibición de lucha libre Ok Éramos cuatro elementos que luchábamos ¿Y cómo se llamaba usted en ese entonces? En ese tiempo... todavía no tenía yo nombre Nomás era Don Beto Nomás era Don Beto Pasamos a la... de la secundaria Nos fuimos a... a los pueblitos Bueno, me... me buscaron Ya sabíamos que luchábamos Nos mandaron a traer algunos representantes O... de... de cada pueblo de aquí de Tlaxcala Ok En las fiestas patronales Nos íbamos a... nos... nos buscábamos Para ir a exhibir la lucha libre Ok Pasó el tiempecito Luché en varios pueblitos Casi muchos de los pueblitos de aquí de Tlaxcala Después se me acabó una máscara Que... de tanto trabajar a luchar Ok Se me acabó una máscara De ahí empecé a hacer máscaras Me hice la primera máscara para mí Ok Pero ahí todavía no tenía nombre usted Todavía no tenía Sí, ya empezaba yo a hacer Primero fui el Caballero Azul Después me fui el... el Genio Azul Eso... eso no me lo puse yo Me lo pusieron algunos... algunas... Seguidores, aficionados Aficionados Porque decían que... yo... luchaba bonito Que andaba yo... Ándale Volando muy bonito Claro Que ahí me pusieron como el Genio Ok Y ya en los... en los programas Algunos ya me ponían el Genio Azul Pero mi verdadero... Mi verdadero nombre fue el Caballero Azul Pues ahí ya... ya este... ya empecé a luchar en varias partes Hice máscaras Y ya fui a vender máscaras en las arenas de allá en México Ahí conocí a un gran luchador que fue el Troyano Me empezó a entrenar ya... ya... ya profesionalmente Entonces ya hice mi examen profesional en 1974 Ok... a ver... permítame... esto es algo interesante... para ser luchador debes hacer un examen profesional en ese entonces... o hasta la fecha... Hasta ahora... todo tiempo se hace en primera físico... con un... con el luchador Rafael Salamanca Ok... Era el maestro que nos hacía el examen... ¿En qué consistía, don Beto? Todos nos... Moquetazos... Todos... todas las llaves... saber todo... y más que nada los exámenes médicos que son de muchos exámenes de electrocardiograma... de todo... Claro... De todo... todos... todos los exámenes... y sobre eso ya nos extendían una... una licencia que es... de lucha libre para todo... Imagínese... De ella... ya ahí tuve la oportunidad de combatir... a veces con Huracán Ramírez... con Blue Demon... a veces con... de... de compañeros... a veces en contra de ellos... ¿Cuáles son sus recuerdos más bonitos que tiene de este deporte, don Beto? Primero que nada... la afición... como me... como me gustaba cuando subía yo al ring... y me aplaudían... y... algunos... me pedían un autógrafo... algunas damas también nos daban... ¿Traía? ¿Traía pegue el guerrero inca? No... yo nunca... nunca... pero sí... este... pues mucha gente... muchos... abuelitas también... Ok... También este... Son bien apasionadas las abuelitas, eh... Eso fue parte de mi vida luchística... ¿De dónde nace este nombre, su indumentaria... que tal cual... yo obviamente lo veo como un aficionado... este... don Beto... Y yo sé que obviamente la indumentaria es algo que caracteriza al luchador... por ejemplo... Blue Demon... la... todo azul... este... el santo... Brilló... bueno... color plata... brilló... son las medias... las botas... etcétera... Por ejemplo... ahorita que están de moda... o estaban de moda estos... los... los payasos... ¿no? ¿De dónde nace el... el gusto... de cambiarse... ahora sí... tal cual... Fue un yin yang usted... este... don Beto... de venir de ser el caballero azul... el genio azul... A la casaca roja... y... todo lo que representa su máscara... don Beto... Bueno... el primero... el color... me apasiona mucho el... el color rojo... Y... los vivos... con plateados... porque... es más... más llamativo... más... este... más impactante... Claro... Más impactante... Luego... el nombre... pues... a la hora que... me estaban haciendo mi... mi licencia... No... yo... no más tenía... la intención de tener el nombre del... el... el Inca... Ok... A la hora que me lo estaba haciendo... el troyano... mi licencia... me pregunta como que... Nada más así... Está muy... muy sencillo... Muy seco... Muy seco... muy seco ese nombre... y... y se queda pensando... le ponemos otro nombre... pero... de momento no sabía ni qué... Y que... él... el... el troyano me dice... el guerrero... El guerrero... Bueno... el guerrero Inca... Ok... Bueno... cómo no... de ahí... se me quedó... el... el guerrero Inca... Prácticamente lo bautizó... Hasta ahora... sí... hasta ahora... La forma... las... 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 las aplicaciones... y todo... Un compañero también... que anduvo luchando... en la secundaria... Era muy bueno... dibujando... Ok... Entonces... le platiqué... mira... yo ya tengo mi licencia de profesional... Pero no tengo mi máscara... no sé cómo hace... Dice... yo... ya le dije... mira... para nombre... el guerrero Inca... Ah... espérame... en... ocho días... me hizo unos... varios... dibujos... Varios dibujos... entre... esos... dibujos... ya... este... mezclé varios... Y dije... esta va a ser mi máscara... Y es esta... Y es esta... Ok... Ese muchacho... descanse en paz... Ok... Le decíamos... el pulque es... El pulque... ¿Por qué ha de ser? Ah... no... 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 éramos jóvenes... todavía no teníamos juicio... Ah... ok... Todavía no... no... pero nomás... de... 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 mal nombre... algunos... le decían... Como estaba... Gordito... ok... Y decía... eh... por ese pulquero... el pulque... De ahí... le salió el nombre del... el pulque... Del pulque... Descanse en paz... No podíamos irnos... de la visita... con este... gran luchador... con esta leyenda... Don... Guerrero Inca... sin antes el haber experimentado... Pues algo... de lo que se vivió... en la lucha libre... en sus buenos tiempos... mi querido... Guerrero Inca... Claro que sí... voy a mostrar algunas... algunas llaves... Algunas... Ya veo... Un... toma de refere... Ok... Que es lo principal... lo primero que tenemos que hacer antes... subiendo el ring... con nuestro contrincante... Lo primero que tenemos que hacer... teníamos que hacer... Es una roma... toma de refere... Ok... Esa es... estamos los dos... en guardia... Ok... Los dos ligamos... Y luego... la toma de refere... Ok... es el toma de refere... se llama... Es la toma de refere... Ok... Como para empezar a estudiarse... uno al otro... Ok... Puedo hacer... una llave... que es la regancera... Ok... Me reza... Y... Le toma uno... el cuello... A la madre... Se siente... Por si sea uno... Ok... Lo pasa uno... Ajá... Le pasa uno... Ya... aquí... Esta mano... aquí... Ajá... Y con esta mano... ¡Jajá! 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 Yo creo que no hay... ya... ¡Jajá! ¡Jajá! Esa es... Esa es... una llave... Otra llave... A ver... Por ejemplo... Es esta... ¡A la madre! No... Si se siente... ¡Uff! Tenemos... Otra llave japonesa... Aquí... Se truena... El... 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 El codo... No inventes... Si se siente el... El power todavía de Don Beto... Nos estaba comentando algo muy interesante Don Beto... Que en su época... Eh... Era más... El llaveo... Era más la técnica que... Dice usted... Los que ya vuelan ahora... ¿No? Era a ras de lona y todo eso... Claro que sí... Ok... Sí... De aquí... Eh... En la toma... Puede uno hacer un derribe... Cualquiera que sea... Pero ya en el suelo... Y aquí pues... Eh... No podemos... Trabajar... ¡Échale! No se preocupe... ¡Échale! No se preocupe... ¡Échale! 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 ¡Son views! Es con todo tu peso... Aparte el mío encima... Es una llave también muy dolorosa... ¡Échale! 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 ¡Échale Don Beto! ¡No se preocupe! ¡Ya ni puedo! ¡Ah! ¿Cómo cree? Podemos hacer esta... Podemos... Podemos... Aquí... Al suelo... ¡Ah! Al suelo... Por ejemplo... Este es... ¿Esta cómo se llama Don Beto? Este es... El cangrejo... El cangrejo... Bueno... Vamos a hacer... El primero... El primero... Es... El medio cangrejo... Estamos aquí... Se sienta uno... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero es con toda la fuerza... Con todo el peso... ¿Dónde está el cangrejo? El doble... El doble cangrejo... Ok... Así... ¡A la mano! ¡Ese es! ¡Ya revienta! ¡Háganos un favor! ¡Sí! ¡Sí es! ¡Sí se siente el ponche este Don Beto! Así es... Esa es... Parte de unas... Unas dos, tres llaves que... Que... ¿Cuál era? ¿Cuál era la de la casa? La de usted... La chingona... La cerrajera... ¿Cuál es esa? Es la primera que le hice... ¿Como el medio cangrejo? No... No, la de acá... La de... Esa es la... La cerrajera... Ok... La que más... Más usaba yo... Pero hay muchas... Hay muchas más... Ya casi no se usan... Todavía... Y ahora... Puro aéreo... Oye Don Beto... Algo que también muy interesante dentro de los cuadriláteros... Que yo también ya tuve la oportunidad... A mí me gusta mucho la lucha libre... Crecí en un lugar donde... Ya ves si se practica la lucha... Pues nada más entre mi mamá y mi papá, ¿no? No, pero este... Sí crecimos en un lugar donde... Por ejemplo, el referente de mis abuelitos... El huracán Ramírez... Y también, obviamente, eso se inculca... Es parte de la cultura... La lucha libre es parte de la cultura mexicana... Incluso hasta tlaxcalteca, me atrevo a decir... Y... Algo que me he dado cuenta... Cuando asisten a las... A las luchas... Porque ya le digo... Yo también ya tuve la oportunidad... Es por qué avientan dinero... Cuando acaba una lucha... Don Beto... ¿Por qué? ¿A qué se le tocó a usted? Sí, claro... Me gustó... Me... Fue varias veces que... Me tocó... Ver una... Lucha premiada... Premiada... Ok... ¿Qué significa eso? Pues es... Cuando la gente queda... Queda complacida... De... De la actuar... De los luchadores... Ok... Una lucha muy bonita... Los cuatro luchadores... O los que sean... Hace uno... Una lucha muy bonita... Muy aérea... Muy... Muy... De todo... Arras de la olona... Y todo... Entonces... Es cuando... Queda contenta el público... De una lucha que... Muy bonita... Muy bien hechecita... La gente nos premia... Nos premia con una moneda... Ok... Cinco pesos... Diez pesos... Sí, sí, sí... Pero es... Y eso se lo reparten... Sí... Entre... Entre todos los luchadores... Otra de las dudas... Que bueno... Ya aprovechando... Vamos a echarnos de rana... Aquí en la entrevista con Don Beto... ¿Cuál es la diferencia... Don Beto... De dónde surge esto... De... El rudo... El técnico... ¿Por qué se define en eso? ¿Usted qué era? Rudo... Ah... Usted era rudo... No se siente que sí era rudo... Sí, ese era mi estilo... Pero... A veces también... Teníamos que... Estudiar los dos bandos... Cuando hacía falta... Un luchador técnico... Pues tenía yo que entrar yo... Ok... Tenemos que dominar... Bastante... Las dos... Las dos... Este... Pues los dos... Bandos... El técnico y el rudo... Para que en cualquier momento... También sea uno técnico... Sea uno rudo... Para... Para... Todo bien... Bien... Entonces... Debe de... Debe de haber a fuerza... Un técnico y un rudo... Para que el público... Eh... Se motive para... Para aplaudir... Y para... Ofender a... En estas casas... Claro... Tiene su función... ¿No? El rudo que... Decía usted... Que es el que motiva... Para... Es el que motiva... A la gente... Para que... Eh... Lo odia uno... Y crezca más al técnico... Porque el... El técnico... Eh... Pues ese... Tiene más... Más... Seguidores... Pues fíjense que también algo bien interesante... De hecho hay videos que se han hecho ahí bien virales... De la gente que va a sacar el estrés a la lucha libre... ¿No? Claro que sí... Mucha gente... Llega... A la arena... Por problemas... Ahí se disipa uno... Se pelearon... No les dieron la tanda... Y todo... No... Y no este... Entonces ahí se... Se acepta que... Le... Digan a uno grosería... Y todo eso... Claro... Pero uno como... Profesional... No debe uno de... De... Regresar... Esa ofensa... Aunque... Digan a uno una mala palabra... No... No debemos ofrecer... Ofender... Claro... Al público... El público es tan respetable... Porque es el que nos da de comer... Nos da... Claro... Popularidad... Nos da todo... Por eso tenemos prohibido... Ofender a un... A un este... A un público... Es tan sagrado... Claro... Para mí... Que es el más sagrado... El público... Porque... De ellos... En el público creo que... Exactamente... De ellos... Soy el guerrero inca... Mi querido... Don Beto... Pues... Vamos a seguir aquí en la... En la charla... Claro que sí... A disfrutarnos y a sobarnos ahí los trancasos del guerrero inca... ¿Dónde llega la parte... Don Beto... De cumplir... Siento yo... Que sí tal cual fue... El cumplir un sueño... Obviamente... El haber... Luchado... De manera profesional... Dice usted... El haber compartido con grandes íconos... De la lucha libre... ¿Cuándo decide usted... Alejarse de... Del pancracio? Bueno... Porque... Pues tuve algún... Algún incidente... En mi camino... Porque en ese tiempo... En 1974... Muere mi mamá... Entonces... Tenía yo... Mis hermanas... Más chicas... Y mi papá... Trabajó siempre... En la Ciudad de México... Ok... Y no podía estar... Continuamente con nosotros... Entonces me... Me pidió... Que si yo podía... Apoyar a mis hijas... Como eran más chicas... Que yo estuviera al frente de ellos... Que de lo económico... Él todo tiempo... Nos cumplió... Nos dio... Pues hasta... Me invitó... Para que yo siguiera... Estudiando... Que la carrera que... Yo quisiera... Él me la sostendía... La que yo quisiera... Pero pues yo ya... Ya empezaba... A luchar... Ya... No... No quise... Seguir estudiando... Ya no... Mejor... Me dediqué más a las máscaras... Y estuve con mi familia... Hasta que... Todas mis hijas... Mis hermanas... Pues... Hicieron su vida... Hicieron su vida... Luego me casé... Ya... Tuve mis hijas también... Y ya... Mi esposa... Mis hijas... Ya también... Ya... Pero ahora me volvieron a buscar... Ahora... Yosimán... Fue uno de los primeros... Que me... Me abrió las puertas... Últimamente... Para hacer... Me trajeron los... Los japoneses... Para que me hicieran... Una revista... Posteriormente un libro... Que en el cual está... Estamos ahí... Y ahora ya me andan... Buscando mucho... Para las expos... Ok... De lucha libre... De lucha libre... Para presentar mis máscaras... Las antiguas... Las nuevas... Y de todas las máscaras... Ya ando... Ando... Exhibiendo... Junto con todos los... Muchos luchadores... Andamos en las expos... También... Venden... Llevan sus máscaras... Unas tazas... Unas gorras... Playeras... Bueno... Todo... Relativo... A la lucha libre... Claro... Personajes de cada uno de ellos... Ok... Entonces... Prácticamente... Don Beto... Ya sabemos... Un poco... Sobre su historia... Como luchador... Que le parece... Si... Vamos a que nos platique usted... Acerca... Ya de... De su etapa... De su etapa... Como mascarero... Ah... ¿Le late? Como no... Si... Vámonos... Adelante... Vámonos entonces... Don Beto... Ya nos encontramos aquí... En el recinto... Prácticamente... Este mini santuario... A la lucha libre... A la carrera... Del gran guerrero inca... Y pues nada... Nos va a platicar... Acerca... De las máscaras... Las máscaras... Que ha hecho... El guerrero inca... Posterior a... Pues prácticamente... A colgar la máscara... ¿No? Don Beto... Claro que sí... Así es... Pues... En su casa... Es un pequeño... Gracias... Gracias... Taller... Que montamos... Momentáneamente... Porque mi... Mi taller... Lo tengo en la casa particular... Ok... Y nada más está improvisado... Bueno... Miren... Eh... Quiero... Enseñarles... Una máscara... Que esta fue... De... De... Ángel Blanco... Ok... Esta... Es... Una de las... De las máscaras... Que es... Réplica... De las que yo hice... Al Ángel Blanco... La tela... Esta la tengo... Más de 50 años... Venga... Estas... Todas las aplicaciones... Y todo... De estas máscaras... De este... Material... De este material... Lo hice... Que ese ya... Ya no existe... Este material... ¿Cómo se llamaba Don Beto? Es... Satín... Satín... Este... Satinado... Ok... Licra satinada... ¿Usted... Esta la hizo? Sí... Todos... Casi todas las... Esta fue huchada... Con esta luchón... Con esta presentaba... A los... A los convivios... Y todo eso... Es para... Para... Es de Zipper... Ok... Para... Rápido... Este... Quítasle... Luego... Luego... Este no es para luchar... Este es para... Las exhibiciones... Para comer... Y todo eso... Para que... Rápido se... Esta es una máscara... Del guerrero inca... Ok... De usted... Obviamente... Con esta... Luché... Hace 50 años... La trabajé... En Acapulco... Esta me la... Así que... Hasta huele a costa... Ajá... Hasta... Me la rompieron... Y el... El uso... Y todo eso... Esta se... Ya es de las... De las primeras... Que yo usé... Yo tengo una duda... Este Don Beto... Se refiere usted... A estas máscaras... Como... Las luchadas... Las luchadas... Se refiere a que... Las usaron... Ok... Fueron luchadas... Estas son más cotizadas... Obviamente... Son las que más... El tesoro... Dice... El Mad Hunter... El Mad Hunter... Esta también fue luchada... También la luché... Esa es... La... La terla que... Antes se usaba... Era... Esta es diagonal... La terlenca... Es la que usaba... En ese año... En esos años... Ok... Por las primeras... Esta también es... Esta fue luchada... Ok... Esta es de Zoroastro... Zoroastro... De Zoroastro... Esta... Esta fue de... Del... Gran Marcos... Esta también fue... Gran Marcos... Fue luchada... Fue un gran luchador... Muy grande también... ¿Eso usted también la hizo? No... Esta me la dio él... Cuando le empecé a hacer sus máscaras... Me dio esta para... Para que sacara la... El molde, ¿no? El molde y todo exactamente de... Aquí... Les voy a presentar... Una que es muy codiciada... Del doctor Wagner... El mero doctor Wagner... El mero el papá... Esta también me la dio él... Para que le hiciera... Igual su... Igualmente todos los moldes... Exactamente... Sí... Esta fue también hecha... Más de 50 años... Sí... Esta todavía fue hecha... Por el señor Ranulfo López... Uno de los mascareros... De los más grandes que... Que ha habido... Leyenda dentro de los mascareros... Que fue uno de los más grandes... Y todos tenemos de... Tengo de... Septiembre Negro... De Septiembre Negro... La más codiciada también... Que muchos... Sí... Me han comprado mucha máscara de... Septiembre Negro... Los coleccionistas... Me han encargado muchas de estas... Ahí veo la de la leyenda... De Blue Demon... Aquí está... Mire... Esta es... Esta es la de... Esta... La usó... El otro día que vino... Ahí tengo la foto con ellos... Ok... También la puso... Se la regaló... Sí... Muy bien... ¿Qué siente el... El ser amigo de grandes leyendas... Bueno... Se siente muy bonito... Porque... Y hasta ahora mucha gente... No cree que... Vengan algunos luchadores... A visitarme... También se toman la foto... Muchas fotos... Todos... ¿Qué le parece si nos platica un poco de las fotografías... Con las... Las grandes... Las leyendas... Es una de las... De los eventos... De los eventos... De los eventos de los expos... Ok... Aquí estoy con varios luchadores... Los que venden las... Las máscaras... Las máscaras... Aquí tengo con... Dorrell Dixon... Un gran luchador... Campeón mundial... Este es... Jamaiquino... Ah... Ok... Aquí estoy... Yo soy con ese de... El rojo... Ah... Sí... Claro... Estoy con el Sid... Y el Drago... Mire... Aquí tengo un... Un... Este... Programa... Cuando vino aquí en San Diego... Metepec... Ok... Huracán Ramírez... El... El verdadero... El mero huracán Ramírez... Mi papá... Contra Kira C... Kid... A C... El septiembre negro... Que también vino aquí a la... Muy amigo mío... Doctor Galaxia... Y todo... Ahí está... Guerrero Inca... Contra el Águila Solitaria... Solitaria... En el estado... En 1978... Por ahí están... Oiga... Y este... Es la... La famosa licencia... Que nos platicaba... Licencia de... Licencia de... Para luchar... Se hacen los exámenes... Y ahí... Tengo de 1974... Este... Aquí están todos mis datos... Dice... Comisión de Vox y Lucha Libre Estado de México... Le presenta... Acredita... Alberto Romero... Obviamente usted... Como luchador profesional... Reconocido por esta honorable comisión... De acuerdo en el artículo 20... Me invente... Esto también es... Es... Es joya... Don Beto... Allá tengo... Otra foto donde estamos... Estoy exponiendo mis máscaras... Donde vino... Mad Hunter... Lucharlando... Guerrero Inca... Por aquí está... Toña la... Este... La... Toña la Tapatía... Aquí están... Los más viejitos... Los más de mi época... Aquí está el... El primate... Mire ahorita que nombra usted a... A Toña la Tapatía... Sin duda alguna... La lucha libre fue de los primeros deportes... Donde hubo inclusión... No... Empezaban... Empezaban las luchadoras... Sí había como cuatro en ese tiempo nada más... Y no... No... No luchaban en ese tiempo en la... En la... En México... En el Distrito Federal... Bueno... Pura provincia... Pura provincia... Y ya después ya se permitió venir hasta... Ahora ya en la Arena México... En todas las... Aquí está... Blue Demon... Tu servidor... Y su esposa... El cual cuando... Ese es su hijo de Blue Demon... Claro... De verdadero... Y este si es el de verdadero... El mero Manotas... El viejito... Ajá... Pero me... Me regaló... Blue Demon... Chico... Me regaló esta foto... Y aquí me la autografió... Bien... Entonces... Aquí... Esta es la Cobra... Aquí está el... Drago... No... Aquí está el Drago... Guerrero Inca... El Caos... Rambo... Y el Coco Rojo... Coco Amarillo... Coco Amarillo... Aquí está el de los... Este es... De los ocho... Luchadores más... Este... Mascareros... Mascareros más grandes... Mundialmente conocidos... O sea... Esto es mundial... Porque esto es mundial... Porque este libro... Está editado en Japón... Ok... Está este... En español... En inglés... Y en japonés... Ok... Nada más en estos tres países... Se hicieron... Se editaron... Se vendieron estos libros... Y estas son las máscaras... Que yo... Presento en este libro... Es Fishman... Es Fishman... Este es de quien... De dos caras... Este es de los villanos... Le he trabajado... Ahora ya está como... 6, 7 villanos... En septiembre negro... Una de las máscaras más emblemáticas... Para mí... Las más bonitas... Está muy bonita... Mano negra... Esa la tengo acá... Es la que nos enseñó... Ajá... Son de... Son... Mira aquí... Aquí estoy... Con uno de los japoneses... Los que me... Quizá también... Los que me hicieron... Venieron a hacer la... La revista... Son los japoneses... Aquí estoy con mi máquina... Igual trabajando... Que es la máquina que tenemos aquí al lado... ¿No? Don Beto... Ya que estamos hablando acerca... De las máscaras... De este gran proceso... Que tuvo el guerrero Inca... No solamente dentro del cuadrilátero... Sino también ya... Realizando máscaras... ¿Cómo es el proceso... Don Beto... Para la realización de una máscara? Con mucho gusto... Mira... Vamos a empezar primero... Por mis moldes... Necesito... Cuatro... Moldes... Cuatro moldes... Cuatro partes... Esta es la carne... Esta... Este molde... Es lo que tiene... De aquí... La cara... Ok... Enfrente... Son dos partes... Dos partes... Esta es la corona... Es la... Dos partes también... Este... Esta parte... Tiene otra parte... Que es la lengüeta... ¿Eso para qué es Don Beto? Eso es para que cuando se amarre uno la... La máscara... La máscara... No se lesione uno los cabellos... A la hora de amarrarla... Mire... Este... Es un sacavocado... Este se encarga... De hacer todos los... Los hoyos... Para la... Para... Las agujetas... Agujeta... Esto también es... Palmito... Palmito... Pero tiene otro grosor... ¿No? Un poquito más... Sí... Más grande... Es más ancho... Ajá... Más ancho... Pero más este... Esta es la que va en el cuello... Ok... Este es el cuello... Esto para reforzar... Ajá... Con eso ya construimos... Una máscara... Vaya que sí... Es todo un arte... Al final de cuentas... El realizar las máscaras... Es todo un arte... Don Beto... Utilizo también... Estas son pieles... Esas de aquí... Ok... Esa es la piel del... Esta es piel de cabra... Ok... Y son las aplicaciones... Para que de ahí... Saco las... Las aplicaciones... Todo lo que va... Ok... Los ojos... Las... Las aplicaciones... Esto más o menos... En cuanto... En cuanto a este... Don Beto... 30 mil pesos... 30 pesos... Ok... 30 mil... 30 pesos... En decímetro... Ok... Porque me lo venden por decímetro... Ok... Este es un poquito más grueso... Este es de... Este es de... De res... Estas son pieles... Le voy... Buscando la forma... Para... Para... Ocupar menos... Porque como es muy... Muy escasa en primera... Claro... Ya está descontinuada... Claro... Muchas ya... Ya más... Por ahí la podemos encontrar... Muy... Muy difícilmente... Entonces por eso... Pues la tengo que... Estirar más... Claro... Para que me rinda... Dice usted que es piel de buey... Es piel de güero... Si quiere... Puede despellejar aquí al camarógrafo... No... 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 Ahora aquí tenemos varios... Ah... Es lo que le iba a preguntar... Miren los juguetitos... Estos son los que me han... Me han obsequiado algunos... Algunos de mis... Admiradores... Este me lo mandaron de Japón... Gracias a que... Me... Me dieron los datos para hacer las... El libro y las... Me lo regaló también... El... Su... Su hijo... Del dragón oriental... Está bien padre... El apolo oriental... Este azul... Me lo regaló... Edgarín... El Lucharlando... Y el... ¿Quién se supone que es? Es el... El caballero azul... Ah... Su primera indumentaria... Y este también me lo regaló... Este... Este señor Raúl... ¿Qué? Este me lo regaló... Este señor... Este muñeco... También me lo... Me lo obsequiaron... Ah... Está bien padre... Es una alcancía... Como de los funcos... ¿No? Ajá... ¿Qué siente el verse ahí... Este... En los juguetes... En la alcancía... Este... Don Beto... Son... Es recuerdo de algunos... Algunos amigos que... Simpatizaron conmigo... Y... Pues... Son mis... Son aficionados a la lucha... Y... Preferencia conmigo... De que... Me vieron algún día luchar... Y todo eso... Pues... Eh... Expresan su... Su cariño... Su... Algo hermoso... Con... Con un... Algo muy... Significativo... Muy significativo... Muy... Claro... Muy hermoso para mí... No siento muy bonito que... Tenga un muñeco de... Del guerrero inca... Como fui yo... Claro... Sí hombre... Es como un sueño hecho realidad... Don Beto... Para mí... Y mis máscaras... Los que yo hago... Este es mi... Su firma... Mi firma... Quiere decir... El guerrero inca... Ok... De hecho en México... Y miren... Ya debería de mandar a hacer usted... Su mercancía... Don Beto... Pues... Sería un buen negocio... Pues quién sabe... Porque bueno... En primera... Está muy... Como vamos muy lejos... Y... No pero por ejemplo... Acá también... Hay que invitar a la gente... A que venga a conocer... La cabaña de Don Beto... Que es un espacio... En donde... Se venden... Snacks... Se vende... Chalita... Sí... Se puede venir a conocer aquí... Este pequeño recinto... Dedicado a la lucha libre... Y a la carrera de Don Beto... Y pues... Le digo... Creo que al final de cuentas... Don Beto... Todas estas fotos... Hablan un poco de la gran trayectoria... Que tiene usted... Claro que sí... Muchas gracias... Un saludo para todos... Muchísimas gracias... Claro que sí... Estoy a sus órdenes... Aquí en el jardín... El jardín de Don Beto... En San Diego Metepec... En mi teléfono... Ahí lo tienen... Lo ponemos en la parte de la descripción... Don Beto... Ah... Correcto... Me parece bien... Estoy a sus órdenes... Cuando gusten... Están en su casa... Muchas gracias... Y pues una última duda... Antes de irnos... Para que la gente sepa... En cuanto más o menos anda... Una máscara... La realización de una máscara... En cuanto está Don Beto... Es que es... Muy diferente... Este... Los precios... Porque hay diferentes materiales... Hay desde... Por ejemplo... Una del Guerrero Inca... En cuanto está... Por ejemplo... Bueno... Hay de... Pues sencillas... Unas 250 pesos... Algunas las de la M... Están en 5 mil... Ah... Caray... Las de Bandón... Están de 2 mil 500... Ok... Como esta... Ajá... Mire... Yo quisiera... Este... Agregar esto en su video... Adelante... Adelante... Que esta máscara... Pues está... Hecha por... Con todo cariño... Con todo amor... Para un gran amigo... Que es usted... Le quiero... Obsequiar esta máscara... Ah hombre... No... Le quiero obsequiar esta máscara... Para que... Se la... Para que si... Tiene un lugarcito por allá... En... En un rinconcito... Por ahí la guarde... Para que se acuerde... De un amigo... Que está aquí en San Diego Metepec... No hombre... Si gusta... Le voy a... A firmar... Claro que si... No hombre... No... Adelante... Ah que... Que felicidad... Me siento como niño... Esto me dio una señora... La neta... Estoy feliz... Muchas gracias... Muchas gracias... Con todo cariño... Con todo... Respeto... Claro... Para mi amigo... El pollo... Eso... Arriba el pollo... Eso... Don Beto... Muchas gracias... Me voy muy contento... Me voy muy feliz... Le digo... No me equivoco... Al haber dicho... Ya desde hace un rato... Una gran persona... Un gran ser humano... Fue también un gran atleta... Un gran artesano... Siento yo que esto es arte... Y se debe de reconocer... Y que nosotros que tenemos los medios... Hay que difundir todo esto... De... El gran talento que tiene la gente tlaxcalteca... Imagínese... Hasta Japón anda usted... Y esta... Va a estar bien cuidada... Siempre... Don Beto... Ojalá... Va a ser así... Para que me recuerde... Para que me recuerde siempre... Claro... De guerrero inca... Eso chinga... Muchas gracias... Don Beto... Y pues nada... Ahora... Permite... Me voy a quitar la máscara... Ok... La incógnita... Que me vean sin máscara... Nomás... No se espante... No... Como cree... Don Beto... No era yo así... El tiempo... El tiempo... Me ha fregado... Me ha... 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 La factura... Pero mire... Cuántos años... Pero bien vividos... Bendito sea Dios... Que bueno... Y que sean muchísimos años más... Don Beto... Muchas gracias... Sí... Bueno... Pues... Nosotros... Vamos a dejar el video hasta acá... Mi querido Steven... A toda la gente que estuvo viendo el video... Esperemos que les haya gustado... Que hayan conocido un poco... Acerca... De este... Gran personaje... Les digo... Esta gran leyenda... Que es... Don Beto... El guerrero inca... Un gladiador... Orgullosamente... Tlaxcalteca... Y pues nada... Vamos a ponernos este... Este regalo que usted nos... Nos acaba de dar... Don Beto... A ver si nos queda como... Como usted en sus buenos tiempos... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, estoy cabezón, eh! ¡Ja, ja, ja! Mira nada más... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, échale, échale... Don Beto... Muchas gracias Don Beto... Que Dios le preste muchos años más de vida... Gracias, muchas gracias... Y vengan más seguido por acá... ¡Claro que sí! La invitación ahí está... Para que vengan aquí... Cuando busquen... Estamos a sus órdenes... A visitar al gran guerrero inca... ¡Ja, ja, ja! ¡Lucharán! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Esta fue el Flash! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Esta fue el Flash! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha!